Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un vídeo nuevo aquí para el canal en este vídeo quiero mostrarles a una excelente página gratuita con la cual se puede generar dinero de manera completamente gratis simple y sencillamente respondiendo encuestas, la verdad es que yo llevo más de 500 dólares generados con esta plataforma de una manera completamente gratis y lo único que tú tienes que hacer es aprender a responder encuestas, aprender a terminar mini trabajos, aprender a completar encuestas y también enseñar a más personas a cómo pueden utilizar esta página gratuita para que puedan generar dinero completamente gratis no solamente eso sino que el día de hoy tenemos la presencia de un socio mío la cual es una persona común y corriente como todos ustedes que actualmente con esta plataforma ha podido generar arriba de 3 mil dólares de una manera completamente gratuita esto más que nada se los muestro para que vean que es completamente posible generar dinero por internet y sobre todo generar dinero con plataformas gratuitas si ustedes se ponen la meta y le echan completamente todas las ganas para que puedan comenzar a hacerlo así que si tú quieres conocer cómo tú puedes aprender a generar estos ingresos desde tu computadora y poder generar unos 100 dólares, 200 dólares de manera gratuita simple y sencillamente desde tu teléfono celular y desde tu computadora te invito a quedarte hasta el final de este vídeo y comenzamos bueno como siempre chicos les invito a que se suscriban aquí abajo al canal en youtube y activen la campanita de notificaciones para que de esa manera no se pierdan ninguno de los vídeos que voy a estar subiendo constantemente a este canal muy pronto se vienen sorteos muy interesantes que si tú no estás suscrito pues te los vas a perder así de simple así que es muy importante que tengas esa campana aquí abajo activada y para que no te pierdas sobre ningún contenido que vamos a subir a este canal ahora sí voy a compartir la pantalla de mi computadora y voy a mostrarles las ganancias que he obtenido con esta página gratuita en el tiempo que llevo trabajando con ella en el anterior vídeo ya les mostré cómo funciona esta página desde cero también les mostré el comprobante de pago y cuánto dinero hemos ganado con esta plataforma la plataforma se llama Clixense es una página web completamente gratuita que lleva desde el 2007 pagando a todos a todos absolutamente a todos sus usuarios y hasta el momento en que se está grabando este vídeo ha pagado más de 35 millones de dólares a todas las personas por lo cual es una de las mejores páginas gratuitas que actualmente existen en la actualidad netamente esta página se enfoca en las encuestas tú más que nada vas a poder ganar dinero respondiendo encuestas y como puedes ver aquí en la parte inferior tenemos un comprobante de más de 565 dólares que he podido generar de manera completamente gratuita sin ningún tipo de inversión en este vídeo quiero presentarles a una persona con la cual llevo trabajando ya más de un año y es una persona que en esta página ha podido generar arriba de 3 mil dólares simplemente respondiendo encuestas y siguiendo una estrategia quiero que en este vídeo compartas su experiencia con todos ustedes para que sobre todo vean que personas normales puedan estar generando este tipo de cantidad de dinero si se lo proponen muchas personas siempre me escriben y me dicen oye sabes que tú siempre ganas mucho dinero porque tú tienes referidos para ti es fácil hacer un vídeo y conseguir un montón de gente interesada en ingresar a las plataformas y de esa manera ganas dinero en este vídeo quiero mostrarte una persona que él no tiene un canal en YouTube no es una persona que está activa en las redes sociales pero sin embargo ha podido generar altas cantidades de dinero así que esa no es una excusa que tú te tienes que poner al momento de generar dineros con esta increíble plataforma ¿ok? así que en estos momentos quiero presentarles a Inocente Ruiz de México él es una persona que lleva trabajando por internet ya más de dos años es una persona que tiene muchísima experiencia actualmente llevo desarrollando muchos otros negocios con él y quiero que él les cuente su experiencia que ha tenido a lo largo de todo este tiempo trabajando con esta plataforma completamente gratuita y sobre todo que les muestre su comprobante de pago ¿ok? así que Inocente aquí estamos dentro de esta conferencia bro ahora sí puedes compartir aquí está Inocente me gustaría que nos puedas compartir a todos nosotros ¿cómo es que tú has logrado generar este estas cantidades de dinero de manera gratuita con esta plataforma? ¿cómo es que iniciaste tú a trabajar con esta plataforma? ¿cuál es la estrategia que tú has que tú has seguido obviamente y sobre todo de qué país eres para que todo el mundo lo sepa? este ¿qué tal? buenos días mi nombre es Inocente Ruiz soy de la ciudad de acá de Oaxaca, México este llevo trabajando más o menos alrededor ya dos años exactos el 8 de septiembre de este mes cumplí dos años trabajando con ClickSense este empecé a trabajar ahí principalmente porque quería un dinero extra ¿no? como todos estaba en el trabajo, en la oficina y pues nada este empecé a investigar en internet este cómo poder obtener ingresos extras en internet al principio no le tomé la seriedad porque me hacía 3, 4, 5 centavos al día no le tomaba la seriedad o no le tomaba el potencial que podía sacarle a esta gran plataforma ¿no? pero cuando fui descubriendo este que se podía ganar 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 dólares 3 diarios de manera gratuita es cuando más o menos me puse yo a me apliqué para que para que y empecé a desarrollar una estrategia haciendo las encuestas haciendo tareas invitando a gente publicando ya sea en Facebook leyendo el foro investigando y de esa forma mis ingresos fueron subiendo mi primer retiro fue de 8 dólares mi primer retiro cuando empecé la plataforma lo conseguí como en un mes más o menos y actualmente retiro aproximadamente una media de 200 200 a 300 dólares mensuales ¿no? en un mes bueno hasta 400 dólares de una forma gratuita con esta increíble plataforma que la verdad te la recomiendo mucho porque es la mejor en su tipo no van a encontrar ninguna internet que realmente que sea así bueno yo lo digo así más que nada para los de México tienen esta gran oportunidad de generar un dinero extra ¿no? perfecto perfecto inocente ahora no sé si nos podrías compartir un poco la pantalla de tu computadora para que podamos ver todos nosotros los ingresos reales que tú has tenido y nos comentes un poco cuál es la estrategia que tú has seguido cómo es que has logrado generar tantas altas cantidades de dinero incluso has podido generar muchísimo más del triple que yo y eso que yo llevo pues más tiempo ¿no? sí claro claro David este pues nada al principio como todo cuesta ¿no? como cualquier desde cualquier trabajo ya sea trabajo en general ¿no? este de oficina de jardinería lo que sea cuesta pero ya poniéndole el empeño y las ganas se le puede ganar gran parte como podrán ver esta es mi página principal de la plataforma Clicksense podrán ver acá viene mi nombre lo que este es mi nombre mi vaya mi nombre de usuario mi correo desde cuando soy miembro como les comentaba yo inicié el 8 de septiembre de 2016 actualmente estamos al 17 de septiembre de 2018 ya pasaron más de dos años más o menos pero cabe recalcar que los primeros tres meses como yo no sabía nada nadie me enseñó no sabía ni nada nada que tenga que ver cómo ganar dinero por internet ¿no? entonces este los primeros dos o tres meses creo que lo dejé la plataforma no hice nada y reanudé al tercer mes este y cuando logré contestar me acuerdo una encuesta me acuerdo mucho una encuesta de un dólar me parece esta hora dije no pues hice una encuesta como en cinco minutos más o menos de un dólar y dije no manches es un dólar son como 20 pesos mexicanos bueno como soy de México y dije pues voy a darle y desde ahí empecé a darle empecé a darle empecé a darle y realmente no he parado ¿no? y como por haber les puedo compartir acá mis estadísticas yo no tengo muchos referidos ¿no? pero pero pues vaya los únicos referidos que tengo pues si dejan algo de comisiones ¿no? ya estoy cerca de llegar a los mil dólares de comisiones entonces como podrán ver acá tengo un balance de este saldo que ven acá es el saldo de este mes no es ni siquiera del mes anterior ni del mes pasado es lo que llevo actualmente en este mes como podrán ver en mis ganancias totales en este día llevo punto ochenta que casi un dólar ayer hice casi un dólar porque fines de semana casi no hay nada en la plataforma eso hay que recalcar ¿no? los días buenos para trabajar en esta plataforma son de lunes a viernes porque el sábado y domingo si hay pero no lo recomiendo porque se aburre uno de estar nada más conectado sin recibir ningún trabajo y cuesta que hacer ¿no? y también les muestro mis estadísticas sigo mostrando mis estadísticas esas son ganancias del mes como podrán ver llevo ochenta dólares mensuales que pues no sé qué país seas tú no sé de qué país me veas si seas de México de Ecuador de Argentina Bolivia Venezuela Brasil ¿no? no sé el tipo de cambio que sea pero yo digo que ochenta o cien dólares en medio mes a nadie le cae mal ¿no? nadie le cae mal un dinero extra como podrán ver el mes pasado hice como les decía hago una media entre doscientos a trescientos el mes pasado hice doscientos treinta y tres dólares doscientos treinta y cuatro casi en lo que va de este año llevo mil doscientos del año pasado hice mil quinientos setenta en total llevo ganado cerca de tres mil dólares ¿no? que serían dos mil ochocientos dieciocho de los cuales dos mil setecientos treinta y ocho he cobrado si pincho acá acá me muestra mis estadísticas y como podrán ver les comentaba mi primer retiro lo hice el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis con la cantidad de ocho dólares y si se dan cuenta si voy subiendo voy subiendo mis ingresos van aumentando de forma sorpresiva ¿no? acá mira ya va aumentando a cincuenta sesenta y cinco ciento veinticuatro trescientos cuarenta siete cuatrocientos ochenta y un dólares de retiro ¿no? perfecto perfecto inocente y nos podrías comentar un poco cuál ha sido tu experiencia con esta página cuáles son los tips que podrías dar a todas las personas que están viendo este video para que puedan iniciar a trabajar en esta plataforma sobre todo cuáles son las maneras más sencillas y más lucrativas que existen dentro de la plataforma para poder comenzar a generar ingresos claro claro este lo principal acá en México la verdad es en México es un buen mercado ¿no? este lo que deja muy buenas ganancias es el tema de las encuestas como podrán ver acá ya entré al panel de las encuestas la plataforma está todo en inglés cabe recalcar porque es una plataforma de California me parece entonces obviamente está todo en inglés si ustedes quieren traducir pues nada le dan clic derecho traducen al español si es que no entienden mucho el inglés ya se les traduciría ¿no? pero como yo más o menos tengo un conocimiento básico de inglés no hay ningún problema este sí bro este los principales ingresos se obtienen de las encuestas como podrán ver acá tengo múltiples encuestas que realizar actualmente pero ahorita no he hecho nada y entonces si podrán ver acá tengo una encuesta de 67 centavos otra de 67 53 75 67 que terminando todas esas encuestas si las termino todas hoy ahorita de media hora una hora pues me da un total de 3 dólares ¿no? esto es un ingreso esto es una buena parte de ingreso de las encuestas pero yo les recomendaría que si también se quieren enfocar realmente a ganar dinero acá en esa plataforma se enfoquen a las tareas si también hagan encuestas pero también se enfoquen más al tema de las tareas porque las tareas dejan dejan más todavía que las encuestas porque las tareas en un buen día te puedes meter 50 dólares y aparte y aparte por cada tarea o por cada cierto número de tareas que hagas completas activas un bonus diario que lo tienes en esta parte y te da hasta el 16% extra de lo que hagas al día diario y aparte las tareas cada que llegues a 50 dólares te dan un bonus de 5 dólares extra les muestro acá las tareas que llevo completando yo llevo actualmente 11,297 tareas de las cuales he ganado 701 dólares y de los cuales me han dado por esas tareas 70 dólares de bonus cada que llegues a 50 automáticamente se te deposita tu cuenta refleja tu balance 5 dólares extra independientemente de lo que hayas hecho acá en el bonus y todavía si tienes gente de referidos que tenga comisiones todavía todo eso se suma y realmente es una muy buena ganancia el tema de las tareas es complicado al principio pero el chiste es lo que les recomiendo es que siempre entren en una tarea y lean lean bien las instrucciones porque muchos quieren hacer la tarea rápido porque le echan un vistazo nada más y dicen no así es así es y los expulsa y actualmente las tareas para hacerlas les pide un mínimo de precisión para que puedas hacerlas si no cumples con ese requerimiento mínimo simplemente esa tarea o ese ID como le llamamos nosotros se bloquea y nada y esperar a que te lleguen otras tareas para que puedas seguir continuando trabajando en esas tareas las tareas dejan mucho más que las encuestas eso si cuesta al principio a mi me tomó como 4 meses más o menos subir de nivel porque cuando tu inicias en Clixest tu inicias con nivel 0 ¿qué quiere decir esto? que en esa plataforma antes se llamaba este Cloudflower me parece Cloudflower actualmente se llama figura 8 o figura 8 como le quieran llamar pero entonces tú inicias con nivel 0 no vamos acá hasta el último como lo tengo ordenado por niveles acá están las tareas de nivel 0 mira entonces tú vas a iniciar haciendo esas tareas no te van a aparecer estas de nivel 1 de nivel 2 de nivel 3 no ¿por qué? porque tú necesitas un cierto porcentaje o cierta calificación más o menos para aprobar para que te puedas desbloquear más tareas y así puedas ir haciendo cada vez más mejor pagadas de menos tiempo y muchísimo más sencillas y puedas ir generando poco a poco perfecto perfecto inocente y cuéntanos este tipo de tareas sí que están disponibles para todo el mundo o solamente son para ciertos países o para algunos países caen más ofertas y para otros menos al igual que las encuestas o es un poco más más sencillo en ese aspecto bueno este en el tema de las encuestas afortunadamente México como les comentaba es un muy buen mercado entonces si tú eres de México realmente pues aprovechalo ¿no? aprovecha esta plataforma si quieres generar un ingreso extra no te digo que te vas a volver rico de la noche a la mañana o que vas a obtener tu libertad financiera claro que no se puede pero necesita muchísima muchísima perseverancia pero sí que te puedes ir generando 50 100 dólares o al menos para que saques para pagar el recibo del teléfono la luz el internet ¿no? que pues vaya yo pienso que está genial ¿no? entonces para el tema de México es un buen mercado para las encuestas sí en México hay muchas encuestas para los países más de Latinoamérica o bueno México Latinoamérica pero los países más de abajo Perú, Chile hay encuestas pero son muy mínimas en ese caso yo ahí les recomendaría para esos colegas para esa gente este que se enfoquen en las tareas las tareas sí que son para todo para cualquier parte del mundo para cualquier parte del mundo no hay restricción de hecho conozco mucha gente de Venezuela que ahorita pues por la crisis y todo eso esto ya lo toman como un trabajo al 100% o al 24 horas ¿no? ¿por qué? porque acá dejan o que hagan 5 dólares diarios allá allá es una millonada literalmente ¿no? entonces veo que se enfocan mucho y hacen muy buenas tareas y sacan muy buena pasta y de esto y de eso me conozco muchos que viven de esto o realmente viven de esto sacan aquí para los alimentos para comer y para todo eso y pues está genial ¿no? si quieren enfocarse deberían enfocarse en el tema de las tareas para los países como podría ser Perú Chile Colombia Venezuela Salvador Guatemala Bolivia Panamá Argentina Brasil ¿no? y si tú eres de México México España de hecho los tres países buenos para encuestas son México España y Estados Unidos si tú eres de esos tres países te recomiendo que le metas a las encuestas también más full y también le des a las tareas porque también las tareas dejan más que las encuestas pero también en esos países las encuestas este sí fluyen ¿no? claro perfecto perfecto inocente y obviamente cuando nosotros vamos subiendo de encuesta de nivel en tareas obviamente comenzamos a generar más y más dinero ¿cierto? así es al principio le digo como todo este cuesta ¿no? te llegan tareas de uno dos centavos y así que realmente es muy poco pero conforme vayas aumentando de nivel y de experiencia la plataforma te va liberando más tareas más fáciles a veces y mucho mejor pagadas ¿no? hay tareas que a veces este te dejan sale por ejemplo un ID un ID le voy a mostrar que es un ID mira ok a ver procede esto es esto es esto es un ID mira ese es el ID el identificador entonces puede salir 10 IDs pero de esta misma tarea pero cambia el identificador el número de ID entonces a veces te mandan las plataformas este un ID así y te mandan 500 tareas ¿no? y te mandan cada tarea vale 15 centavos entonces imagínate si te terminas todas esas tareas ¿cuánto dinero te puedes estar metiendo ¿no? 15 por 500 multiplicamos son 75 dólares yo lo he hecho y de hecho a veces lo hago en 10 horas trabajando seguido sin parar 10 horas y me hago 75 dólares imagínate ganar 75 dólares por tareas aparte que te da la comisión y aparte que te da el bono de verificación diaria y más si te tienes referido que haga la misma tarea imagínate te da comisiones yo algún buen día hice me hice como 70 dólares yo solo acá me das bonus y me hice 20 dólares de comisiones ¿no? entonces me hice en total casi 100 dólares en un día pienso que no encontrar en una plataforma ya sea de encuestas o tareas o algo similar que llegues a ganar esa cantidad de dinero ¿no? o si o si llegas a ganar pero te pone un tope hay unos nada más te pagan 10, 15 dólares diarios máximo y acá realmente no hay tope puedes ganar dinero ilimitadamente como lo dice en la plataforma ¿no? claro, claro perfecto eso es y coméntanos un poco sobre tu recomendación que le darías a todas las personas más que nada para que completen su perfil de encuestas ya que es como sabrás tú es muy importante completar este perfil de encuestas para que las empresas se interesen por tu perfil y obviamente te comiencen a mandar y a mandar un montón de encuestas ¿no? claro bro yo siempre cuando cuando refiero a una gente o meto a alguien que se interese en esto lo primero que le hago es el perfil este porque mucha gente entra y pone un perfil porque las encuestadoras básicamente bueno básicamente a las encuestadoras lo que les interesa es la gente que tiene solvencia económica ¿qué quiere decir esto? que tengas buena casa dos carros motos que viajas mucho consumes mucho compras ropa este medicinas vaya en general lo que tengas poderío económico ¿no? solvencia económica ¿por qué? porque según para ellos las encuestadoras esta gente son las que realmente consumen los productos y son las indicadas para evaluar las marcas ¿no? tú como consumidor pues tú puedes dar una opinión sobre algún producto entonces este el tema del perfil es muy importante al momento de registrarte como si se dan cuenta acá está en la opción de story profile en la perfil para rellenar lo que es todos tus datos demográficos acá yo les recomiendo que pongan acá les va a preguntar para empezar ¿son casados? sí las secuestradas no les interesa la gente soltera ¿no? te va a preguntar ¿tienes hijos? aunque no los tengas ponle que sí uno o dos hijos yo manejo un estándar de seis a nueve años uno de seis y uno de nueve ¿no? ¿tienes coche? sí, ponle dos ¿tienes algún moto motoneta, motocicleta? es también este viajas mucho al extranjero en vuelos comerciales sea en avión o sea ya en crucero X este marcas también este no sé ¿cuánto ganas al mes? este pones yo pongo acá en México pongo una media de cuarenta mil a cincuenta mil pesos mensuales que serían como dos mil quinientos dólares ¿no? tú harías la conversión a tu país más o menos dos mil quinientos dólares de ganancias mensuales obviamente no los gano todavía ¿no? pero eso es lo que las encuestadoras quieren hay que mentir para poder calificar ya que si tú pones este que no tienes hijos gano el suelo mínimo no viajo no consumo o luego te preguntan ¿tomas alcohol? aunque tú no tomes o ya sea si tomas ponle que sí ¿fumas? sí también ¿por qué? porque si tú dices al momento de que te pregunta esto ¿fumas? y tú dices no, no fumo te descalifica ¿por qué? porque a lo mejor la encuesta era sobre un producto nuevo de tabaco ¿no? alguna marca de cigarro de cigarrillo electrónico etcétera ¿no? igual en el alcohol si te pregunta tomas sí ya te deja continuar si le pones que no al momento de ponerle que no te saca te descalifica y esto es un error muy básico donde mucha gente es lo que no es lo que hace y por eso muchos se desesperan y realmente abandonan la plataforma ¿no? porque dicen no, no, no puedo hacer encuestas no sirve no, es un fraude es pérdida de tiempo etcétera pero no es pérdida de tiempo al principio como les digo cuesta y es cosa de agarrarle la maña diríamos acá en México ya que le agarras la maña yo como ya la sé una encuesta a veces de 20 minutos la hago en 5 o 10 minutos la hago muy rápido ¿no? como ya la sé entonces realmente es lo que buscan las encuestadoras la gente que tenga solvencia solvencia económica principalmente ok, ok perfecto Inocente gracias por esa recomendación entonces me gustaría saber también que nos comentes un poco sobre la opción de afiliados ya para poder finalizar esta pequeña esta pequeña conferencia contigo y que nos comentes si realmente es obligatorio conseguir referidos en esta página o si es opcional según tu parecer ¿qué es lo que tú opinas? este es opcional ¿no? porque tú trabajando de forma autónoma o de forma así autónoma se puede generar este buen dinero como podrán ver acá están mis estadísticas acá no miente pues los números no mienten ¿no? entonces se puede tú te registras te reirás tu perfil haces encuestas de ahí te creas tu cuenta en figura 8 es la plataforma es una plataforma independiente a Clixest ¿no? pero es donde llegan las encuestas empiezas a escalar de nivel escalar de nivel cuando llegues a un cierto nivel requerido tú solito vas a si te le puedes empeño vas a ver que las ganancias realmente son buenas ¿no? y ya si tú quieres o si ves que por ejemplo dices no en un buen mes te metiste 100 dólares ¿no? y dices y quieres compartir la oportunidad con alguien más que necesite también un dinero extra ¿no? unos dólares extras pues nada simplemente le compartes la plataforma de hecho en esa parte tenemos lo que es el link de afiliado tú lo compartes y si se registra ya sería tu referido ¿no? y lo bueno de esa página es que te está dando actualmente el 20% como lo podemos ver acá por referido entonces ya sea si un referido hace un dólar al día a ti te van a estar pagando 20 centavos ¿no? si ya hace 10 dólares a ti te dan 2 dólares de comisiones ¿no? este de todo el tiempo ya sean encuestas en tareas no cuenta bonus ni el bonus diario eso si no no te suma pero si te suma lo que son encuestas directas y tareas ¿no? y realmente si tú te enfocas a trabajar por tu propia cuenta y todavía si empiezas a invitar a más gente para compartirle esa maravillosa plataforma pues nada puedes estar generando ingresos incluso más que yo tengo un de hecho conozco a un colega de acá de México igual que lo conocí hace un año igual más o menos que él es mi referido entonces él este lleva generando más de 6 mil 500 dólares me parece y casi en el mismo tiempo que yo entonces él hace a veces el mes pasado se hizo 500 dólares ¿no? de forma gratuita digo que uff está genial creo que es el sueldo mínimo más del sueldo mínimo acá en México ¿no? y prácticamente lo padre es de este tipo de trabajos bueno actualmente es mi trabajo como el de David que no tienes jefes no tienes horarios este trabajas la hora que quieras puedes irte a la calle un rato a pasear a desestresarte X ¿no? no tienes que estar este ahí en la oficina bueno eso ya es un nivel ya un avanzado ¿no? pero al principio sí tienes que empezar a picarle a picar a darle caña dirán los españoles ¿no? porque no queda de otra exacto exacto eso es inocente bueno pues muchas gracias por tus comentarios y por compartir tu experiencia con todas las personas estoy seguro que muchas personas están muy interesadas en trabajar con esta plataforma ya que es como particularmente lo digo es una de las mejores anteriormente era una plataforma PTC donde se ganaba por ver anuncios y todo eso pero actualmente se ha enfocado más que netamente en ser una plataforma de tareas y de responder encuestas y como ya han podido escuchar a inocente esta plataforma es una plataforma donde tú puedes ganar mucho dinero si te lo propones pero si tú simplemente te pones excusas de que si la primera semana ingresaste y no pudiste generar pues ningún tipo de dinero no pudiste completar una encuesta no pudiste desarrollar correctamente una tarea y te das por vencido créeme que esto nunca lo vas a lograr hacer pero sin embargo tú le echas un poco de ganas comienzas a investigar a trabajar y aplicar todo ese conocimiento que poco a poco vas a ir adquiriendo en favor tuyo pues déjame decirte que en un mes en dos meses o en tres meses puedes estar tal vez generando unos 50 100 o incluso mucho más que nosotros diariamente si y bueno chicos eso sería todo por este video si este video tiene mucho apoyo si la gente veo que da muchos likes y tiene muchos comentarios positivos vamos a seguir haciendo este tipo de secciones apoyando a personas que quieran trabajar con esta plataforma tanto para que puedan resolver encuestas como para que puedan hacer mini trabajos y todo lo demás ok así que quieres añadir algo más inocente ya para poder despedirnos y para poder terminar con esta pequeña plática que hemos tenido el día de hoy pues nada pues decirles que nunca dejen de no abandonen la página por nada yo siempre se lo recomiendo yo a la gente que les invito les doy seguimiento 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 hasta de planos veo que de planos ellos me dicen sabes que ya deja de molestar ya no quiero esto pues ya los dejo pero de preferencia no lo abandonen al principio va a costar pero al final de cuentas vale la pena realmente vale la pena como para imaginarse no sé cómo les quedaría a ustedes ganarse 234 dólares en un mes sin inversión ojo que eso sin inversión eso es gratis realmente está genial y nada que perseveren y recuerden que el que persevera alcanza y el que no simplemente no perfecto perfecto eso es inocente así que como pueden ver chicos aquí tienen una prueba real de una persona que comenzó a trabajar con esta plataforma de forma totalmente gratuita y actualmente está generando arriba de 230 dólares mensuales así que nuestra pregunta para poder finalizar el video es lo siguiente te ayudaría ganar en los próximos dos meses más de 100 dólares al mes si decides ponerle empeño y trabajar y darle duro con esta plataforma espero tu comentario aquí en el comentario de este video y eso sería todo por este video chicos espero muy pronto vernos en un próximo video cuídense mucho nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado y que les haya servido mucho este video y hasta la próxima nos vemos en un próximo video un próximo video